Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica. ¿Qué valoración haces un poco de este mes de mercado en el que la Real ha podido reforzarse? Y si entiendes que hay algunos aficionados que se puedan sentir decepcionados y otros hasta bochornados con el episodio final. Bueno, creo que van muchas preguntas ahí. Mira, voy a empezar por la última. Primero, no creo que ha habido ningún episodio final. La primera persona con la que nos reunimos o con el primer agente que nos reunimos fue con el agente de Nabil. Por lo tanto, no se puede tratar de episodio final. Otra cosa es que no trascendiese el nombre. A partir de ahí nos hemos planteado el mercado principalmente concesiones. Concesiones que pudiesen aportar algo a corto plazo, pero que también pudiesen ser una realidad a medio plazo. No queríamos jugadores que pasasen tres o cuatro meses por aquí y nos olvidásemos de ellos. Sino que tuviésemos alguna posibilidad en junio de reforzar, de continuar con nosotros. Si es que, bueno, pues obviamente el entrador estaba contento con los jugadores. Así nos planteamos el mercado. Por lo tanto, cesiones con opción de compra o cesiones con determinada gestión a final de la temporada del mes de junio. En el caso de Nabil, yo creo que fue de las primeras gestiones que hicimos. La Icazón la se ha negado siempre en rotundo a que el jugador fuese cedido. Y la verdad es que el jugador tenía esperanza de que fuese cedido. Pero las conversaciones con la Icazón la no fructificaban y, bueno, pues en la última semana tratamos sobre la posibilidad de la compra. Y la verdad es que cuando estaba casi todo pactado o estaba todo pactado, pues en la Icazón la se echó para atrás. Y no hay más. Y esa es la realidad. Yo sinceramente creo que no hay que darle más vueltas a que en la voluntad del Icazón la fue no hacer el traspaso a última hora. El chaval, el jugador, la verdad es que tenía muchas ganas de venir. Y lo que fue un acuerdo en el precio, un acuerdo en la forma de transferencia y se convirtió en que no. Y al final es la voluntad del otro club la que se tenía que cumplir. Y no puedo ser. Respecto a las demás oportunidades, la verdad es que queríamos jugadores que mejorasen el contenido actual. O que pudiesen aportar en la plantilla y que pudiesen gestionarse o que pudiesen gestionarse su presencia en el equipo, pues también a media plaza. Y los jugadores que nos planteamos, pues no se han dado las circunstancias que yo fuese así. Pues porque sus clubes no querían o en otros casos pues porque los jugadores, como también están subiendo sus derechos, pues muchas veces prefieren tomar una decisión en el mes de enero y esperar a tomar una decisión con más tiempo y con más mercado y con más oportunidades de mercado en los meses de verano. Bueno, y así ha sido. No hemos estado buscando jugadores por buscarlos ni por que nos aportasen tres meses. Y esa ha sido la realidad de la gestión del mercado. La verdad es que la verdad es que ha sido una gestión del mercado bastante más tranquila de lo que hemos sido capaces de transmitir. Y hemos estado bastante menos de lo que ha aparecido detrás de los jugadores. Yo creo que hemos gestionado, pues no sé, cuatro o cinco nombres y pues cada uno tiene sus dificultades. En el caso de Campbell, pues igual es un jugador que sí se podía haber hecho si no llega a ocurrir el traspaso del jugador del Villarreal al Arsenal y su representante sí nos lo transmitía. Bueno, y el Arsenal la verdad es que también al principio tenía disposición de hacer la operación, pero también sabíamos que iba a ser al final del mercado de enero. Y entonces, bueno, pues no ha sido la circunstancia porque antes ocurrió el hecho que ocurrió, pero a partir de ahí sinceramente creo que los otros nombres que se han gestionado no han salido. Y hemos gestionado el mercado pues con esa tranquilidad, con la tranquilidad de que lo que quería el entrenador o como eso está pensando el entrenador, pues no está pensando en jugadores para tres meses que no nos pudiesen aportar nada en el futuro. Si no está pensando en jugadores para tres o cuatro meses que nos pudiesen aportar algo a futuro. Y lo que no queríamos era hipotecar el futuro de la Real Sociedad por decisiones que tomásemos ahora en enero. Y así nos hemos plantado el mercado, no nos hemos plantado el mercado con la ansiedad de buscar jugadores por buscar. Pero de todas formas la mejora del rendimiento, que ninguno estamos contentos del rendimiento deportivo, ninguno, y esperamos luego hacer una segunda vuelta bastante mejor que la primera, viene por el bloque del equipo. Y viene porque Zurutuza vuelva y participe mucho más de lo que ha hecho en la primera liga o la primera parte de la liga, pues porque Aguirre y Finbogason tengan mucho mejor rendimiento, porque todos los jugadores den mucho más de lo que están dando hasta ahora y lo pueden hacer. Es decir, sinceramente creo que llevamos una mejora. Los 11 últimos partidos han sido mejores en puntos que los 10 últimos partidos. Venimos de una decepción en Bernabéu, pero una decepción muy repetida para la Real Sociedad. Leía las estadísticas el día pasado y ha ocurrido muchas veces que la Real ha perdido en la Liga en el Bernabéu. Por lo tanto lo que tenemos que seguir es ahondando en los criterios que estamos estableciendo y apretar. Pero desde luego tampoco esperábamos mir los blancos que fuesen a dar una voltereta a la situación, sino que tener que hacer la Real es mirar muy bien su economía, planificar bien el futuro deportivo, hacerlo con tranquilidad y desde luego mejorar, ser autocríticos y mejorar en todos los aspectos. ¿No se han llegado a arrepentir de no haber acudido al mercado de fichajes, haber tenido esa previsión de traer a un futbolista por lo que pudiera pasar por la lesión de Carlos Vela? ¿No se arrepienten ahora de no haber fichado por la lesión del mejor jugador de la plantilla, al menos en ataque? Lo que pasa es que si vas a hacer la previsión de qué fichas por qué se te va a lesionar un jugador, es muy difícil prever qué jugador se va a lesionar. Entonces es una previsión muy complicada. Es verdad que a final del periodo de agosto se lesionó uno de los porteros, ahora pues el último día se ha lesionado Carlos Vela, lo que esperamos es cuanto antes una pronta recuperación y que esté cuanto antes. Y vamos a pelear. Yo no creo que es hora de lamentarnos ni estar mirando para atrás, sino que es hora de trabajar. Sus compañeros lo que tienen que hacer es esforzarse al máximo, ganar el partido el domingo y sacar el máximo punto. Y esperar a que venga Carlos, que por supuesto es un jugador muy importante para la Real Sociedad, que le deseamos una pronta recuperación, por supuesto, por su bien, por el bien de la Real Sociedad. Y que, bueno, pues que se anime también. Para él fue un palo grande como para todos, pero lo que hay que pensar en el futuro y hay que trabajar para salvar esa circunstancia. Yo aquí tenía tres preguntas. La primera, salió la cifra de cuatro millones de euros por Nabil, no sé si se puede confirmar o no esa cantidad. La segunda sería si el club contempla la posibilidad de fichar a un jugador que esté ahora sin contrato para sustituir a Carlos Vela. Y la tercera pregunta sería acerca de si realmente la Real la ha fichado a Dani Inns, como se ha publicado hoy en la prensa inglesa de cara a la próxima temporada. Bueno, la primera, el acuerdo eran dos millones de euros. Un jugador internacional al sueco, dos millones de euros. Y ese era por lo que Nabil iba a venir. La segunda, era si hay jugadores, la Real siempre está preparada para poder, bueno, pues dependerá de las previsiones del entrenador. Es verdad que ahora hemos tenido un problema y de las oportunidades que surjan y la decisión oportuna en su momento, ¿no? Pero anticiparme o anticiparnos a decir sí o no, pues sería un poco, bueno, pues no contestar a la realidad, ¿no? Pero si la Real puede estar preparada, si la Real está preparada, conoce el mercado y se verán las oportunidades y si es necesario, ¿no? Respecto a Dani Inns, sería, bueno, pues hablar del próximo año y sería anticipar demasiado la realidad, ¿no? Yo creo que el próximo año todavía queda mucho por pensar. Es verdad que se está trabajando. Es verdad también que en el mes de enero no solamente se ha planteado lo que era la incorporación de jugadores para este mercado, sino también para el próximo año. Yo creo que las decisiones y la gestión ha estado muy condicionada por ese aspecto. Pero es muy pronto para hablar de lo que queremos que sea la Real para el próximo año, pero lo que sí puede estar seguro es que intentaremos que sea una Real fuerte y que pueda cumplir con los objetivos deportivos que todos queremos. Yo creo que siguiendo por ahí, bueno, dices que no puedes hablar, claro, pero ya dices que el club ha trabajado también en alguna opción para la próxima temporada. No, yo no he dicho eso. He dicho que la Real cuando ha trabajado está pensando también en la próxima temporada. Yo te voy a hacer dos también, pero la primera, o sea, que desmientes la información que viene de Inglaterra que dice que hay un preacuerdo firmado con un Inks todavía, ¿no? He dicho que no voy a hablar de ningún jugador de la próxima temporada. Vale. Supongo que conoces la estadística del equipo esta temporada sin Carlos Vela. No ha ganado ni un partido. El jugador jugaba tocado, venía tocado desde el mes de enero. Bueno, yo creo que al Aberdeen le ganamos los dos partidos, al Krasnodar le ganamos un partido contra el Real Madrid y en 2-0-2 remontamos el primer partido. La verdad es que tampoco hemos ganado muchos partidos con Carlos Vela también al campo. Con Carlos Vela ganamos al Real Madrid porque metió un gol. Sí, pero bueno, pero que también habíamos empezado a remontar antes. Creo que hemos, vamos a ver, esto es una cuestión de equipo. Carlos, por desgracia, se ha lesionado. Es una faena. Pero de ahí a pensar que los demás no tienen capacidad para ganar, me niego. Los jugadores de la Real Sociedad tienen muchísima capacidad, lo van a hacer. Están absolutamente centrados para hacerlo. Y no nos vamos a poner la venda en los ojos o no nos vamos a poner la venda antes de tener una herida. Lo que tenemos que hacer es estar todos juntos, apretar y ganar los partidos. El máximo partido que podamos. No las estadísticas. Esos partidos este año hemos ganado, creo, sin Carlos Vela. No creo ni que los de Aberdeen ni el primero contra el Krasnodar lo jugó Carlos Vela. Y bueno, pues por desgracia no hemos ganado muchos más partidos después. La pregunta es, ¿no es un poco imprudente que cuando ya no estoy hablando de estadísticas, sino que esta temporada, en una decepcionante temporada, con el equipo que el único que está marcando las diferencias de verdad es Carlos Vela, que el equipo no se haya asegurado, que el club no se haya asegurado un posible reserva en la punta de ataque que pueda cubrir lo que las asistencias y los goles que da Vela? Uf, o sea, primero hablas de excepcionante. Ahí voy a tirar de cultura general. Primero, en los 16 últimos años, por ir detrás del gasto, hemos tocado suelo absolutamente. Es decir, sinceramente creo que por correr, por tomar decisiones deprisa, por quedar bien, es mucho más fácil para un presidente, para un consejo de administración, fichar. Es mucho más fácil. Desde luego vamos a tener muchas menos críticas de vosotros, muchas menos. Creo que igual hasta ninguno, igual a alguno nos criticaría, porque la verdad es que cuando leo los periódicos o cuando me informan, hay algunos que decís que sí fichamos, otros que hay que fichar, otros que no hay que fichar. También decís de todo. Pero sinceramente creo que es mucho más fácil fichar que no fichar. Pero hay que fichar con un sentido. Sustituir a Carlos Vela para sustituir lo que Carlos Vela te da, si te entiendo bien, tendríamos que tener a un jugador que pudiese hacer lo mismo que Carlos Vela. Muy complicado. Muy complicado. No puedes pensar en qué vas a tener el sustituto perfecto de Carlos Vela. Porque tendrías que el clon de Carlos Vela, otro jugador del coste de Carlos Vela y de la inversión de Carlos Vela en el banquillo. Muy complicado. No, pero es que seguramente un jugador que marque las diferencias como Carlos Vela estaría en el banquillo. La Real también tiene el segundo equipo y cuando decide invertir, lo he dicho, cuando decidimos ir al mercado, es pensando en el corto plazo y en el medio plazo. No podemos prever ni vamos a ir al mercado por si se nos lesiona un jugador o por si se nos lesiona otro, porque así tendríamos a todos y lo que tendríamos es la cuenta de explotación en absolutos números rojos y pensando en que también se nos puede lesionar el segundo del segundo, o el segundo del primero. Bueno, sinceramente creo que tenemos que mejorar, los jugadores que tenemos tienen que dar mucho más. Hay que encontrar los caminos para ganar también sin Carlos Vela. Va a ser el momento de que los jugadores más jóvenes también tengan oportunidades. Tienen que aprovechar sus oportunidades y desde luego que tenemos muchos jugadores, pues Rubén Pardo, Prieto, Zurutuza, Granero, Aguirreche, Finbogason, Choti Castro, Canales... La Real Sociedad tiene una plantilla importante para poder hacer frente a este momento. Se ha lesionado Carlos Vela. Es una faena para todos. El primero para él y para los jugadores y para todos, para el cuerpo técnico, para la Real Sociedad en conjunto, para la afición. Se ha lesionado, se ha lesionado el último día de mercado. Es así. Pero las provisiones, cuando la Real gasta dinero, cuando la Real invierte dinero en los jugadores, tiene que pensarlo muy bien. Y tiene que pensar, como digo, en el corto y en el medio plazo. Y lo tiene que hacer. Y desde luego lo que no vamos a tomar son decisiones de gastar dinero e invertir dinero para que la crítica pueda ser menor o para que quedemos un poquito mejor. No, lo tenemos que hacer con un sentido, buscando los objetivos y lo que hay es una confianza absoluta en la plantilla. Porque con esta plantilla vamos a poder sacar esta temporada adelante. Y que vamos a intentar quedarlo lo más arriba posible esta temporada. Es decir, que sinceramente creo que la mejora o la mejoría de todos tiene que ser así. Después, Carlos, esperemos que no esté toda la segunda vuelta también lesionado. Bueno, pues esperemos que esté cuanto antes en el terreno de juego. Bueno, pues vamos a ver cuál es el balance y veremos. Yo creo que para hacer las afirmaciones que está realizando, pues igual hay que esperar al final y ver cuál es el resultado final. Y ojalá no tenga razón. Sí, yo que dices ahora que hay que esperar al final. Creo que te he entendido que la Real para fecha en un jugador tiene que pensar muy bien. En verano, cuando se va, porque lo de Bela ha sido ahora una lesión, pero en verano, cuando se va Antoine Griezmann, de verdad a día de hoy, igual ya desde hace tres meses, piensas que la Real sustituyó bien a Antoine Griezmann todo lo que suponía Antoine Griezmann dentro y fuera, o sea, dentro del vestuario, en el terreno de juego. ¿Crees que se le sustituyó bien o ha quedado un hueco importante? Bueno, vamos a ver. Todo depende del momento y del tiempo en el que lo mires. Efectivamente, la Real, entonces, lo que pensó es que iban los técnicos de la Real que íbamos a cambiar de sistema y que íbamos a jugar con un sistema diferente, como se vio al principio de temporada, y lo que buscaron unos delanteros de perfil diferente. La Real el año pasado hace partidos con el famoso Rombo y el 4-4-2, sobre todo en Leverkusen, partido contra Barcelona, los partidos contra Barcelona, algunos partidos más. El resultado, bueno, pues para los técnicos era bueno. Y piensa en ello, ¿no? Y lo que afrontamos es la inversión en un delantero, en donde, bueno, pues buscábamos la seguridad de los goles que tiene por detrás. Hasta ahora no ha dado el rendimiento que todos queremos, pero esperemos que dé el rendimiento que todos queremos. Y es así. Entonces, pues, ¿que no estamos jugando como el año pasado? Obvio. ¿Que no vamos en el puesto del año pasado? Obvio. Pero también, no sé, creo que cuando hablamos de los resultados deportivos del equipo y nos vamos a temporadas anteriores, bueno, vamos a esperar como acabamos este año, pero que en las tres últimas temporadas hemos quedado cuartos, séptimos, vamos a ver dónde terminamos este año. Y el equipo tiene una trayectoria deportiva, se ha tomado unas decisiones, pues, bueno, que vamos a ver cómo lo podemos mejorar. Pero no podemos estar pensando en que el resultado en plazo de la Real Sociedad va a ser más sostenible y más viable porque tomemos decisiones mirando siempre en el corto plazo. No lo va a ser. No lo va a ser. No nos podemos olvidar de los jugadores que tenemos, tenemos que apretar a los jugadores que tenemos, tenemos que sacar el rendimiento con los jugadores que tenemos, porque si no, nunca vamos a poder hacer un equipo solvente si no esperamos a los jugadores, si no confiamos en ellos y si no marcamos un criterio en una dirección para respetar esas inversiones. No somos un club con capacidad para estar cambiando de inversión o de línea de inversión en cada momento. Y ahora lo que tenemos que hacer es apretar para quedar lo más arriba posible y pensar bien en el equipo de cara al próximo año. Aprovechando las oportunidades que haya e invirtiendo en aquellos puestos en donde el entrenador y los técnicos estimen que hay que hacerlo. Pero sinceramente pienso que tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tranquilidad. Que hoy creo que estamos en el puesto 13, la semana pasada estamos en el puesto 11 y lo que tenemos que afrontar es los partidos con toda la energía y con todo el sacrificio posible. Bueno, pero no lo sé, creo que la Real es un club solvente, sólido que ha mantenido una coherencia deportiva, un criterio deportivo y que también los resultados deportivos en las últimas 11 jornadas, 10 jornadas hasta llegar al Bernabéu, ahora 11, pues habían sido mejores. No quizás con el juego que todos queremos, pero habían sido mejores. Y tampoco eso significa que nos tenemos que gastar todo el dinero porque en un mercado para cubrir o pensando en que los que van a venir nos van a solucionar o nos van a cambiar todo. Que unamos el mercado de enero a Carlos Vela, sinceramente a mí me parece oportunista. Oportunista. No, 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 yo no te he dicho que tú me lo habías dicho. Sí, pero no, ahora me parece sinceramente que son dos cosas absolutamente independientes y que no podemos prever que un jugador se va a lesionar. Tú puedes prever el contenido de la plantilla. Y lo que pensábamos es que no íbamos a traer jugadores que nos condicionasen el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, traer un jugador que va a dar más rendimiento que Rubén Pardo. No, la Real Sociedad no quiere traer un jugador que va a dar más rendimiento que Rubén Pardo. Quiere que Rubén Pardo, por fin, dé el rendimiento que va a dar. Por lo tanto, que traigamos un jugador para tapar a Rubén, pues va a significar que si lo tenemos tres meses, el próximo año cuando se vaya ese jugador no tenemos ni a ese jugador ni a Rubén Pardo. Y la Real no puede pensar en eso. No puede estar pensando así. La Real tiene que sacar rendimiento de Alguerreche, tiene que sacar rendimiento de Fimbogason. Y la Real también tiene que dar una oportunidad a Pablo Herbías, a Laino y a Arzún y tiene que saber lo que sus jugadores van a dar. Porque es que si no, nunca vamos a poder hacer una evaluación de lo que damos. Siempre vamos a estar con dudas. Y hay temporadas en donde, bueno, pues el resultado no es el óptimo. No es el óptimo, pero eso no significa que a medio plazo no hayas acertado las decisiones. Igual significa que tienes que ser más paciente en un momento determinado. Y así lo pensamos. Y lo hacemos con toda la humildad del mundo y pensando y dándole vueltas a muchas decisiones. Y insisto, hubiese sido mucho mejor haber fichado a Capué desde mi punto de vista. Mucho mejor. Para nosotros, fenomenal. Estaríamos con titulares, ha venido Capué. Bien, pero ¿qué hacemos con los centrocampistas de casa? ¿Qué hacemos? ¿No le esperamos a Zerutuza que vuelva? ¿O nos olvidamos ya de Rubén? ¿O nos olvidamos? ¿Qué hacemos? No, lo que la Real quiere es que los jugadores de la Real Sociedad tienen el máximo rendimiento. Y reforzarse en aquellos puestos en donde pensamos que la Real se tiene que reforzar. Mira, cuando hablábamos en enero sobre, por ejemplo, el medio centro. El entrenador, el técnico anterior, pues pensaba primero el central. No, Gorka Luzondo es el central. Dos, la incorporación en el medio centro, si traemos un medio centro. No, Gastañaga es el medio centro. Tres, vamos a traer un extremo más. No, porque es el momento de Pablo Urbías o es el momento de Adeno y Arzun. Y esas consideraciones, bueno, pues luego los jugadores tardan más o menos tiempo rendir. Pero efectivamente no sabes cuál es el momento de rendimiento óptimo. Y eso, apoyados, en donde buscábamos un cambio de sistema y en donde, sinceramente, pues perdemos en Eibar, perdemos en Krasnodar, no llevamos a cabo el cambio de sistema, empezamos a cambiar el sistema y esas decisiones técnicas al final, pues tampoco acompañan con la planificación. Y ahora lo que tenemos que hacer es ahondar en lo que es la filosofía de la rara sociedad, buscar gente que nos pueda dar en el corte y medio plazo y estar tranquilos. Estar tranquilos. Pero apretar, apretar los que somos. No olvidarnos ahora que pensar que Rubén Pardo no sirve porque al final no nos va a servir ni Ñego Martínez ni nos va a servir nadie, ¿no? Entonces, pues apretar. Este año estamos teniendo un poquito mala suerte. Vino Vela, no pudo jugar Vela. En que cambiamos el sistema y empezamos la temporada en los partidos iniciales sin Vela y sin Finbogason. Se lesiona Finbogason en Aberdeen. Y empezamos los primeros partidos sin los delanteros en donde se había planificado. Empezamos a tener una mala recha. Buscamos, entramos en más presión. Viene el portero, se lesiona el portero. Ahora que parece que estamos recuperando resultados, se lesionó Carlos Vela. Bien, pues son las circunstancias. Y solo se resuelven si apretamos hacia adentro. No, si traemos otro, 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 no tiene límite. Tenemos que traer los jugadores que consideremos que la real sociedad mejoren. Entiendo que la afición esté decepcionada. Lo entiendo, pero no solamente lo entiendo, lo comparto. Lo comparto. Pero lo que pasa es lo que tenemos que hacer es apretar. Y lo que tenemos que hacer es pensar bien cuáles van a ser las inversiones del futuro. Y buscar el camino. Pero no solamente buscar el corto plazo o buscar la reacción primera a gastar el patrimonio de la sociedad. Los jugadores que están tienen que tener oportunidades. Los jugadores que están tienen que saber que se les está esperando. Y hay jugadores que tienen que dar mucho más. Y, bueno, mucho, mucho más. Y lo podemos hacer. El otro día en la rueda de prensa del Bernabéu, Mois hablaba de decepción por no haber fichado. ¿Te ha transmitido algo en ese sentido? Y, dos, ¿por qué la Liga de Fuego Profesional ha cerrado el mercado dos días antes que otras ligas? A mí el entrado no me ha transmitido ninguna decepción por haber fichado. Ninguna. Yo creo que es más. Creo que está contento del esfuerzo que el club ha hecho, aunque no hayan salido. No han salido, pero realmente hemos buscado jugadores que pudiesen aportar a la reacción del corto y medio plazo. Y sabe perfectamente las gestiones que se han hecho e incluso ha participado de ellas. David Mois, en el aspecto de exigir al club, lo que sí le veo es que es un entrador que nunca va a tener un jugador por traer. Prefiere, desde luego, que los jugadores de casa den el rendimiento. Nunca va a tener un jugador por traer. Y lo que va a intentar siempre es traer jugadores que nos aporten con claridad. Ese va a ser su criterio. Estoy absolutamente seguro con ello. Eso no quiere decir que vayamos a atar tanto los fichajes. Pero estoy absolutamente seguro que va a ser así. Se han ofrecido muchísimos jugadores a la Real Sociedad. Y David Mois ha dicho a muchísimos jugadores que no vengan. A muchísimos. Hemos tenido muchas oportunidades de incorporar a jugadores. Y se han dicho a muchos jugadores que no. Y han sido, pues, insisto, con criterios de los técnicos de tradición deportiva, del entrenador. Como siempre ha sido hasta ahora. Nunca se ha fichado. Sin que el entrenador de El Visto Bueno, pero nunca. Desde el primer fichaje que hizo la Real estando nosotros, que fue el de Abreu. El entrenador, entonces Lillo, nos dijo que quería Abreu y fue al que trajimos. Pero insisto que no. Y respecto a Alvar Abreu, ¿qué me decías? Me decía que el cierre del mercado en las personas fue dos días antes que las transferencias importantes. Y me gustaría saber por qué. Una faena. Una faena. Yo creo que nos ha restado competitividad ahí, sin duda alguna. Lo que dicen las normas de FIFA es que son cuatro semanas desde que abres el mercado. El mercado se abrió el 2 y cuatro semanas era el día 28. O el día, el viernes. Vamos, lo que no sé es cuándo abrieron el mercado los demás. No creo que los demás hayan tenido más de cuatro semanas. Pero sí calendarios diferentes. Igual los otros abrieron el mercado el 4 o el 5 y cierran el mercado hoy. Pero son cuatro semanas desde que abres el mercado. Y me imagino que las demás federaciones habrán cumplido también con el calendario. No es enero entero, sino son cuatro semanas desde que abres el mercado. Y no sé lo que han hecho las demás federaciones o las demás ligas, las demás asociaciones de los países. Pero aquí se ha hecho así. Joaquín, has hablado mucho de lo que podemos valorar la prensa, de que algunos quieren fichajes, otros no fichajes. Pero yo lo que me refiero es que Mois ha pedido dos o tres fichajes. Lo ha reconocido varias veces en rueda de prensa, incluso. Dos o tres incorporaciones. Bueno, no creo que... Ha dicho dos o tres incorporaciones. Ha dicho también que si no viene ninguna no pasa nada. Y ha dicho... Ha completado... Vamos a ver. Si no viene ninguna no pasa nada, yo solo lo digo. Pues yo sí. Lo que sí te digo es que he hablado todos los días con el entrenador y que, desde luego, el entrenador ha rechazado a muchos jugadores por venir. Y que las ideas eran clarísimas y que solo íbamos a traer a aquellos jugadores que aportasen. Y que esos jugadores en los que esa gestión no ha podido ser y que no queremos traer jugadores por traer a la red social. O sea, no hemos gestionado en ningún momento la incorporación de tres. No lo hemos gestionado en ningún momento. Hemos estado mirando la incorporación de los jugadores. Pero es que él estaba atento de qué jugadores podían ser. Si resultaban los jugadores que estábamos gestionando, sí. Si no resultaban los jugadores que estábamos gestionando, no. No íbamos a incorporar jugadores que no estábamos gestionando. Jogin, dentro del discurso que mantienes de que hay que ser prudente en el mercado, de que no hay que cuidar la cuenta de explotación, de que no hay que tapar a canteranos, no sé en qué lugar sitúas en ese contexto la operación que se frustró el otro día de Nabil. Si era un jugador que se seguía desde hace tiempo, si entendíais que era un riesgo asumible. Y luego también preguntarte si puedes especificar el tiempo para el que venía contratado. ¿Tres años y medio? Y se le seguía hace tiempo. David Moyes sí, entrador sí. En la Real no le conocíamos hasta que a principios de diciembre David Moyes dijo el nombre y se le ha seguido. Pero sí, era un jugador que David Moyes señala el nombre. Pero insisto también que no lo quería comprado. Lo quería cedido. Al final decidimos, como las opciones que teníamos cedido no venían, pues, y al ver que la inversión, bueno, pues, entendíamos que era razonable, decidimos intentar comprarlo. Pero no quería comprarlo. Yo quiero hablar de la apuesta por los jugadores que tenemos ahora, ¿no? Porque le den más rendimiento. No sé si puedes especificar si han comenzado ya las renovaciones con los jugadores que... O las negociaciones, mejor dicho, para las renovaciones de jugadores que tenían en contrato. Caso de Ansote y el Ustondo, etc. Ahora nos plantearemos el futuro, la próxima temporada. Es muy pronto todavía para hablar sobre la próxima temporada, ¿no? Nos plantearemos ahora. Yo quiero preguntar por el papel que ha tenido Loren en este mercado invernal. Si dices que Moyes ha participado incluso de las gestiones para poder traer jugadores, si ha presentado futbolistas que en el club hace un mes no se conocían, ¿cuál ha sido el papel de Loren y cuál va a ser el futuro de este? Si se ha tomado una determinación en cuanto a él. Vamos a ver. Los jugadores se miran mucho, se estudian mucho, los miran diferentes personas. Hemos gestionado una lista de jugadores, hemos gestionado 4 o 5 jugadores. Quien de los nombres o quien de los nombres, sinceramente, no es lo más importante porque son nombres de la gran sociedad. Porque, por ejemplo, la posibilidad de fichar a Campbell, creo que fue Loren el que se lo dijo a David Moyes, no, David Moyes es el que se lo dijo a Loren. Y lo que han trabajado es codo con codo en el mercado y trabajar en las oportunidades que existen, en las posibilidades que hay. Pero el papel es trabajar al máximo y que trabajen conjuntamente para definir los jugadores de la plantilla de la mejor forma posible. Pero al final, el entrador tiene que tener la confianza del jugador que trae. Y lo que se intenta es que el entrador tenga mucha participación en los jugadores que se traen. A partir de ahí, el conocimiento de los jugadores de casa, los informes sobre los jugadores que se siguen, hay mucho trabajo que se realiza y jugadores que se han plantado encima de la mesa, pues igual se les había visto hasta nueve veces en los dos últimos años. Y lo que se trata es de trabajar esos nombres y de estar mirando constantemente las oportunidades que da el mercado. Entonces, lo que no se va a aprovechar es el desconocimiento de nadie. Hay veces que sobre la lista de los jugadores que sigue el club, pues el entrador aporta algunos cuantos porque los conoce bien. Y otras veces, pues que a jugadores que tiene el club o que está siguiendo, pues que no los conoce, pues trata de investigar más o de saber cómo son. Y yo creo que esas circunstancias se dan en el mercado. Al final se pone lo del conocimiento en conjunto, el conocimiento de todos, ¿no? Has dicho que después de acabar el mercado, esto pasa porque los de casa aprieten o los que están aquí aprieten más de lo que es esto. Pero ¿no crees que la Real, sin fichar en el mercado de invierno, ha quedado en inferioridad con otros equipos que pueden ser rivales suyos que sí que han fichado y se han reforzado? Pues no, no lo creo. No lo creo. Nosotros, insisto, había jugadores que para el corto y el medio plazo de la Real Sociedad, los técnicos pensaban que podía ser bueno, no han venido esos jugadores y no íbamos a fichar por fichar. Pero os puedo decir una cosa, no creo que os pide sorpresa porque con muchos de vosotros, he hablado muchas veces este mes de enero y os he dicho lo mismo, no vamos a fichar por fichar, si los jugadores que están planteados pueden venir y pueden aportar a la Real Sociedad a corto o a medio plazo, lo haremos y si los criterios que los técnicos quieren estar establecidos, pues esos jugadores pueden venir, lo haremos. Hay un jugador que sí les gustaba que se fue al Vía Real y los otros jugadores, pues por unos, porque los jugadores no querían salir porque prefirían decidir su futuro en verano y otros, pues porque los clubes nos han dicho que no querían ceder a esos jugadores pues ha sido así y no íbamos a traer jugadores por traer. O sea, no se trata de que vengan uno por puesto, no sé cuántos jugadores y yo creo que estaba claro que estábamos mirando a dos jugadores adelante y que muy posiblemente se iba a quedar en uno o igual en dos, pero es lo que hemos trabajado desde el primer día. Entonces, si no, pues evidentemente, primero hay que pensar que los jugadores que vayan a venir no vayan a dar más rendimiento que los que están jugando, que no siempre pasa. Y segundo, pues insisto, hay que dar importancia y hay que dar tiempo también a los jugadores que tenemos y exigirles, autoexigirnos y pensar que el futuro es importante. Joaquín, te había preguntado también por el futuro de Loren, porque tiene un contrato, no sé si habéis tomado una decisión al respecto, que se sabe del director deportivo. Ya he dicho que no nos hemos plantado todavía la próxima temporada. Yo tanto al entrenador como al director deportivo les vivo trabajando bien, desde luego en este mercado les he visto trabajando bien, intentando identificar bien a los jugadores que nos podían aportar cosas y a aquellos jugadores que económicamente pueden estar en la órbita de la sociedad y les he visto trabajando bien. Esto se trata de hacer equipos, equipos de trabajo y los evaluaremos en el momento oportuno, pero hasta ahora no hemos entrado en la evaluación si el equipo de trabajo lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien. No hemos entrado en esa evaluación. ¿Hubo algún acercamiento real o posibilidad real de que viniera a Sieri y a Ramendi? ¿Hubo algún intento después de que este rechazara una oferta del Atleti? Yo creo que desde el principio supimos que a Sieri no iba a salir y la verdad es que hacer más acercamientos, si nos interesamos, sí, nos interesamos por el tema, pero si me dices si hubo negociaciones pues pensamos que desde el primer momento que a Sieri no iba a salir. Estás preocupado o incluso decepcionado con el rendimiento de casi todos los fichajes que han venido desde el pasado mercado de invierno y también me consta que hay un sector de la afición bastante preocupada por el retraso de varios jugadores que estaban lesionados, sus procesos de recuperación se han dilatado demasiado, más de lo esperado. Si hay confianza máxima en el trabajo del servicio médico del club. Yo no tengo constancia de que se haya retrasado. La verdad es que a mí cuando me dan los plazos de que va a estar un jugador nunca he visto que se haya retrasado. Y más depende un poco de la condición individual de cada jugador también. Hay jugadores que se lesionan y vuelven enseguida, otros que se lesionan y vuelven, tardan más en volver. Sinceramente no tengo quejas de los jugadores sobre el trato médico que reciben. No tengo quejas de los jugadores. Creo que serían los que tendrían que mostrar esa queja, más que por dicen que existen, que anuncian, que no sé qué, es el propio jugador el que recibe el trato. No me consta quejas. Respecto a los plazos, pues no recuerdo ahora, pero creo que Zaldúa ya lleva dos o tres semanas a disposición del técnico. Lo que pasa es que la continuidad Zalich y Luzondo, creo que David Zalich ya lleva también dos semanas entrando con el grupo. Vosotros acudís más a Zulleta y no sé si estáis más expuestos. Igual es una semana y me he equivocado, pero creo que son dos ya. Y no sé si nos quedó alguno, si no más. Miguel González estuvo lesionado, antes estuvo Gorka Luzondo, antes estuvo Ruli, bueno, ahora está Carlos, por supuesto, pero me refiero a parte de Carlos. Y no, ayer la exploración de Carlos Vela en el campo fue que tenía el menisco roto. Ayer, bueno, pues en las pruebas que se hace, se ve que podía ser, que se le podía operar o que no, que habría que explorarlo un poquito más. Y así como con Zulutuza se opta por los especialistas en el tratamiento conservador y en estar a disposición de, bueno, pues con su rodilla, que también, como sabéis, tiene una pequeña lesión del menisco, pues con Carlos Vela se ha visto al hacer la otoscopia que han acertado. El menisco estaba roto en una parte y que lo tenían que quitar esa parte que estaba dañada. Pero también con Zulutuza, pues en la decisión de qué hacer con el menisco, pues también se acertó porque no ha dejado de entrenar después por el menisco, sino que tuvo, pues una rotura en el aductor, ¿no? Entonces, pues, eso no indica que vuelva y se rompa en el primer partido que vuelva porque eso le puede pasar a cualquier jugador, ¿no? No sé, no tengo, desde luego, cuando hablo con los jugadores, no hay quejas en ese aspecto. No hay quejas, Miquel. ¿En los fichajes? ¿En los fichajes? Bueno, vamos a ver. No solamente de los fichajes. Estoy con todos. O sea, el rendimiento es global. Global. Pues porque todos tienen que dar más. Todos. Cuando, principalmente el destino del dinero el año pasado va primeramente a vela, que, bueno, no vamos a poder en duda su rendimiento, aunque, por desgracia, pues este año ha tenido dos lesiones y en todos los tiempos fue... Carlos Vela fue el único jugador que el año pasado no faltó a ningún entrenamiento. Y mira, pues el único jugador que no faltó a ningún entrenamiento, que no se perdió ningún entrenamiento y que no estuvo lesionado ningún día del año pasado. Y este año, pues, ya lleva dos. La fastitis que le para, bueno, lleva tres, ¿no? La fastitis que le para la pretemporada entera, la lesión del día del atletivo y luego, que le impidió jugar contra el Levante y está, ¿no? Bueno, pues esperemos que se rompe el Levante, es posible. Respecto a Rulli, pues también se rompe el Metatarsiano y, bueno, ha vuelto a jugar, pues creo que lo está haciendo bien. Fimbo Gasón, pues todavía no ha dado rendimiento. Y Grando, pues va más. La verdad es que el equipo en su conjunto no está dando rendimiento. Y Canales, bueno, pues lo mismo que el equipo, ¿no? Es muy difícil destacar si Canales está dando más rendimiento que Zurutuza o que Saipreto o que Markel Vergara o que Rubén Pardó. Pues yo creo que en su conjunto tienen que rendir más, ¿no? Que tienen capacidad. Pero es así. O sea, no, sinceramente no creo que es problema de un jugador. Y cuando ves a los delanteros, pues, pues, Fimbo Gasón ha hecho gol, y me refiero en Liga, antes miraba los minutos jugado, pero Aguirreche ha hecho un gol en la Liga. Es decir, que uno ha jugado 900 y pico minutos, el otro ha jugado 500 y pico minutos. Entonces, pues, los dos tienen que dar más. Los dos tienen que dar más. Es decir, no es una queja, sino es una realidad. ¿Por qué? Porque pueden dar más. Pero creo que también para que ellos puedan meter goles, el equipo tiene que jugar mejor. Y estamos en la búsqueda de eso. Y es verdad que se están dando las circunstancias que nos están dando. Y que, pues, cuando se va por Fimbo Gasón, se intenta buscar un jugador de muchas garantías, y un jugador que había metido muchos goles en las dos últimas temporadas, no 50 y tantos. No se le ha podido olvidar meter goles. Y además, os voy a decir una cosa. De Fimbo Gasón hemos tenido muchas solicitudes de mercado de Inverno. Ha habido varios clubes que han venido al club, o sea, que nos han preguntado por la cesión del jugador. Es decir, que es un jugador que despierta interés en el mercado. Y es la realidad. Entonces, no sé, lo mismo diría de Choli Castro. Es un jugador que tiene capacidad de hacer mucho más de lo que está haciendo. Es decir, sinceramente creo que son los jugadores en general que están, pues, bueno, no han dado todo su rendimiento. Pero creo que quitamos el partido del Real Madrid. Quitamos el partido del Real Madrid. Que no es que diga quitamos porque lo quiero olvidar, que no lo quiero olvidar. Pero, bueno, pues el equipo estaba teniendo más rendimiento en su conjunto. Entonces, pues es verdad que los últimos partidos los ha jugado Immanuel Aguirreche, no los ha jugado Fimbo Gasón. Y es verdad que Choli Castro tenía buenas oportunidades porque ha estado jugando de una forma determinada el entrenador. Pero esperemos que Choli dé, que Canales dé más, como decías, que Fimbo Gasón dé más, que Aguirreche dé más, que vuelva Zulutuza, y que no tenga ningún percance más en todo el año, y que encontramos a lo mejor salir preto, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer. Y pensar bien, preparar bien para seguir construyendo una realidad mejor, una realidad más fuerte, una realidad más sólida. Y en eso estamos. Y evidentemente que este año no está siendo el año más brillante de la realidad social, eso podéis estar seguro que somos conscientes de ello. Espero que por eso no vamos a fichar lo primero que pasa por delante. También podéis estar seguros que eso no vamos a hacer. Y también lo que os quiero decir es que podéis estar absolutamente seguros que la coordinación, la conversación del Consejo de Administración, MIA, tanto con el técnico, con el entrenador, como con el director deportivo, ha sido constante. Hoy también hemos estado reunidos a la mañana. Y que tenemos una conversación constante y que estamos pensando en el futuro y estamos pensando en la próxima temporada y estamos pensando en el corto plazo y estamos pensando en las oportunidades de los jugadores del Sanse y estamos intentando exigir también un poquito más a los jugadores de abajo y en buscar rendimiento a los jugadores, a los jugadores de primer equipo. Pero que no... Que es así como se ha trabajado el mercado. Y que ayer fui... Sí, ayer fue el partido del Sanse, ¿no? Ayer fuimos a ver el partido del Sanse y me encontré con que estaba el entrenador y no sé, y estuve también hablando con él. Y hoy también he estado hablando con él, buena parte de la mañana. Y es así. El mercado ha sido así. Las oportunidades que lo que buscábamos no se ha podido concretar en oportunidades. Y no se trata de quedar bien, sino se trata de mejorar el equipo. ¿El Abil sigue abierta para el verano o no? Ya veremos. Es una decisión de los técnicos. Ya veremos. Si ellos quieren que Sija abierta, siga abierta. Y si... Entonces luego la relación con él... La relación con el jugador ha sido muy buena. Yo creo que tenía... Alguno de vosotros ya lo ha explicado. El FIFA se está metiendo ahora mucho con los fondos de inversión. Se está metiendo también con que terceras partes entren en los contratos. Y este ha sido un ejemplo de ellos. O sea, el contrato del jugador tenía... Cuando fichó por el Aika Solna, una parte del futuro traspaso, un porcentaje era para la gente que tenía entonces. Y esa gente ya no existe. O sea, no es que no exista. Existe, pero sigue su camino. No tenía ya relación con Abil. Entonces, ceder ese porcentaje, pues llevó mucho más tiempo que lo posible. Entonces, aunque había acuerdo con el Aika Solna, el Aika Solna tenía que hacer una parte del porcentaje a un agente anterior que no renunciaba. Entonces, esa cesión de ese porcentaje y la cesión de un porcentaje que también tenía el propio jugador en el traspaso, pues fue lo que complicó. El jugador renuncia a su porcentaje, pero no el agente anterior. Al final, el jugador, por querer venir a la sociedad, que además no nos cuentan que existía ese problema, por querer venir a la sociedad, renuncia a parte de sus ganancias y nos pide a ver si podemos poner parte de que él cobra menos esos dos años, o sea, cobra menos los tres años y medio, pero a ver si le podemos pagar un poquito más a la de Casonna para que pase eso. Cuando nos explica el problema, que ya es al final, pues es tarde la reacción. O sea, nosotros reaccionamos bien, le decimos que sí, en el minuto uno, pero ya pues el Aika Solna, pues en esa conversación de enfado y de más enfado y de discusión con el jugador, pues rompe la conversación y le dice, pues ahora te quedas aquí. Y no hay más. Así de sencillo. O sea, terceros intervinientes en una operación de hace dos años, que ahora no están en la foto, pues tenían derechos sobre el jugador. Y como no era posible ni contactar con ellos, ni que renunciasen a ese porcentaje, pues a la Ica Solna se pasa ahí el tiempo. Y como dicen que no renuncian a ese porcentaje, cuando el jugador quiere reaccionar, nos lo explica tarde, y cuando nos lo explica, le contestamos que sí, contestamos a la Ica Solna que el jugador ha renunciado a parte de lo que iba a ganar en la red de sociedad porque estaba deseando venir y que poníamos ese dinero en el traspaso para que le pagasen a la gente, a la gente, a Solna y a la gente. O sea, que lo iba a pagar era Nabil. Y no da tiempo. Y no hay más. O sea, no hay... Como todo parecía que a las... Cuando decimos que sí, pues que nos dijeron en cinco minutos nos mandan los papeles, pues nosotros adelantamos a la Liga, pues para que no estén trabajando a las doce de la noche, adelantamos papeles diciéndoles que no estaban firmados. Entonces la Liga se... Bueno, pues no lo tenía que haber hecho y se anticipan. Pero no hay más. Esa es la verdad de los hechos. O sea, habiendo acuerdo, habiendo negociado pues con anterioridad todo, estando clarísimo lo que el chaval iba a ganar en la red de sociedad, lo que era el traspaso, pues en las negociaciones entre ellos pasa eso. Y en la red de sociedad no nos informan que había ese problema, que existe ese problema, porque no nos incumbía. O sea, eran derechos que tenía que pagar el... La Ica Sona, pues a la gente anterior y al jugador. Pues lo que el jugador había renunciado, pero toda la gente que ya no tiene relación con este no renuncia. Pero no hay más. Entonces son cosas que han pasado. Pero insisto, todo el mes hemos estado pensando en jugadores cedidos que no hipotecasen el futuro, pero que sí pudiesen aportar al futuro y que teníamos opciones de compra. Y ese no ha sido un criterio marcado por el director deportivo ni por el consejo de administración. Fue un criterio marcado por el entrenador, que nos pidió expresamente eso. O sea, han trabajado en los nombres conjuntamente, hemos trabajado... Y lo que también tenía muy claro el entrenador, cuando le decíamos si quería otra cosa, si no quería otra cosa, es que o venía lo que teníamos pensado o que no. O que no. Y yo creo que cuando se estaba diciendo el 2, 3 o ninguno, pues se estaba refiriendo a eso. Quizás con una explicación menos concreta de lo que estoy diciendo yo, pero se estaba refiriendo a eso. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias.